Comunicó que tras una visita al centro de salud, pudo constatar con sus ojos los desperfectos que existen en la UNAP del municipio de Matanzas, con el techo que no le caben más filtraciones y grietas en las paredes. Dijo que en una publicación hecha a través de las redes sociales, explicó que cómo era posible que ni la pasada gestión ni la actual han intervenido el referido centro asistencial, el cual asegura es un peligro para los usuarios del servicio. Refirió que pensaba que ese lugar estaba siendo reparado porque una comisión encabezada por la gobernadora civil había ido allí y se comprometieron a eso. Publicación en el Facebook, a mí me tocó ir a la clínica a darme seguimiento, como siempre lo he hecho, fui a chequearme la presión a ver cómo estaba y cuando yo llego, yo sabía que la clínica estaba en una situación difícil a nivel de la edificación, pero yo no lo había visto con mis propios ojos, para serte sincero. Cuando yo llego, que veo el techo en el área donde la gente espera, y las grietas, para mí fue deprimente ver eso. Pero yo hice una publicación diciendo que ni las autoridades anteriores ni las actuales han hecho nada por la policlínica. Mucha gente malinterpretaron y comenzaron a decir que eso del gobierno, no, 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 el camino me importa el gobierno que sea. Por eso yo dije ni las autoridades anteriores ni las actuales, porque ya las actuales tienen un año ahí y hayan ido dos comisiones, incluyendo la gobernadora, que supuestamente ya eso se iba a resolver. Entonces, es deprimente y muy lamentable que siendo Matanza un municipio tan emprendedor, que no tenemos un hospital municipal y lo único que tenemos es una policlínica, una UNAP, como le decimos ahora, y que tenga unas condiciones que la gente no se pueda sentar temiendo que el techo le vaya a caer encima. Eso es, para mí, eso no se justifica, ni lo justifico del gobierno anterior, pero mucho menos lo justifico de este, porque dice Angela Merkel que los gobiernos, los presidentes, no heredan problemas porque los conocen antes de llegar. ¿Qué significa? Que las autoridades actuales sabían que las condiciones de la clínica estaban porque hay miembros del comité de salud que son dirigentes del PRM. Dijo que darán un compás de espera para que se inicie la adecuación de la UNAP y de no solucionarse, ellos mismos como comunitarios harán un presupuesto y repararán el lugar.